Vecino, entras. Sí, profe. Gracias. Vecino, afuera. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué me saca? Ya no hay cambios. No, hijo, me sirves más afuera. Siéntate, siéntate. ¿Pero qué pasó, profe? Hiciste todo mal, todo mal. ¿Qué hice? Tú bien sabes lo que hiciste. Es más, para el otro partido ni vengas, no estás convocado. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero si la pasé a Panchito y Panchito se le regresó a Juan. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hey, cracks. ¿Cómo están? Esperándose. Cuenten súper bien. El día de hoy venimos con información importantísima sobre cosas que no debes de hacer por nada del mundo si es que quieres lograr hacer un futbolista de alto nivel. Si este es tu objetivo, cracks, ve dejando tu botón de like para apoyar esta clase de videos para que más cracks como tú puedan ver esta información. Y sin más por agregar, empecemos con este épico video. Muchas veces esto sucede que llevamos siempre la cabeza hacia abajo. Por lo regular, cuando vamos conduciendo el balón, cuando tenemos el balón en nuestros pies, con tal de no perderlo, cometemos ese gravísimo error. Por estar haciendo esto, no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Puede ser que tengamos un compañero cerca, la posibilidad de hacer un pase fácilmente, una oportunidad de tiro a gol, o peor, que tenemos un rival cerca de nosotros y corremos peligro de perder el balón. ¿Y saben por qué? Todo por no levantar la cabeza. La solución, amigos, es muy sencilla. Simplemente es no ponernos tan nerviosos, porque por lo regular esto sucede cuando nos ponemos tensos dentro de la cancha. Y también saber conducir el balón, saber movernos, desplazarnos en el campo, sin la necesidad de llevar tan abajo la cabeza. Podemos utilizar nuestra vista periférica para ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. Y si aún no dominas bien esta técnica de conducción, no te preocupes. Aquí en Titanes ya tenemos un tutorial específicamente de esto. Para que puedas aprender esta técnica fácilmente, te dejaré un link en la descripción y puedas ver el tutorial súper fácil y rápido. No me refiero a que no corramos rápido, sino que nuestra toma de decisiones es lenta durante el partido. Principalmente a la hora de dar un pase. Es algo tan sencillo y a veces por nervios, o por no decidirnos a tiempo, terminamos ni dando bien el pase ni dándolo mal. Por tardarnos nos la quitan y lo único que hacemos es hacer el ridículo. Y digamos que sí logramos dar el pase, pero el simple hecho de tardarnos demasiado puede ralentizar la jugada. Eso afecta a todo el equipo y está muy mal. ¡Hey, bro! ¡Estoy solo! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Era desde antes, bro! ¡Te tardas! ¡Ya me la quitaron! Así que lo que debemos intentar es jugar rápido. Tal vez no encontramos a un compañero para dar un pase súper excelente, pero sí a uno cercano y que nos va a ayudar a acrecentar esa jugada de gol. O también, créeme, a veces es mejor dar un pase en dirección hacia nuestra propia portería, para así jamás perder el balón, a que te quedes con él y te la terminen quitando. No puedes quedarte parado y esperar a que te llegue el pase. El fútbol no funciona así. Lo más recomendable es que siempre estés en movimiento, que te desmarques, te anticipes y siempre vayas por ese pase. Obvio, si es que la jugada es un poquito complicada. Hay veces que sí, no vas a tener marca para nada y tal vez te llegue un pase de manera sencilla, pero por lo regular siempre hay que ir detrás del balón. Si no hacemos esto, el defensa siempre va a estar alerta y preparado ante cualquier situación. Y si nosotros no nos movemos, le dejamos el espacio libre para que él haga su trabajo, obviamente ellos lo aprovecharán. Así que crack, ayuda a tu compañero y anticipate. Aclaremos esto, hay que saber cuándo sí y cuándo no. Está claro que no podemos estar haciendo regates todo el tiempo, ni tampoco el no hacerlos. Pongamos una situación, digamos que ya vas contra el último defensor y tú no sabes hacer ningún regate o simplemente no lo quieres hacer, te pones nervioso, etc. Lo que haces es ir contra él, pero esperar o hacer tiempo para que llegue tu compañero y poder dar un pase. Pero por lo tanto, por esperar este tiempo, ya te cayeron no solo tu compañero, sino también más defensores por obvias razones. Entonces, como te darás cuenta, el no haber hecho un regate aquí, lo único que hizo fue complicar una jugada. Y hubieras hecho un regate, te lo burlas, en automático ya quedarías solo contra el portero y simplemente es definir como crack. Como vieron, aquí sí conviene utilizar un regate. Ahora bien, que si lo llevamos a la situación en donde no conviene utilizar un regate, digamos que es algo similar. Vas contra el último defensor, pero en esta ocasión sí te acompaña uno o dos compañeros. Aquí sí estaría de más utilizar un regate, porque puedes hacer algo todavía más sencillo, simplemente darle un pase con ventaja a cualquiera de tus dos compañeros que tienes en ventaja, lo que generará que ellos queden totalmente solos ante la portería y definan y hagan un gol. Así de fácil, sin haber hecho un regate y solo hacer un pase tan sencillo, pudieron marcar un gran gol. Bueno cracks, el día de hoy ya se vio que no deben de hacer por nada del mundo. Si ustedes de plano no cometen ninguno de todos estos errores que vieron en este video, felicidades cracks, van por buen camino. O si conocen a alguien que tal vez cometa este tipo de errores, menciónenlo, mándenle este video y también déjenlo aquí en los comentarios. Díganos si les gustó este video, qué próximo quieren ver aquí en Titanes. Y por supuesto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo videos todos los días que no se pueden perder. Yo soy Capi Cracks, espero les haya gustado muchísimo este video y nos vemos la próxima.